Dejando huella, vas a brillar, llegó la hora en Tupperware Brands, dejando huella, no vas a alcanzar, llegó la hora en Tupperware Brands. Ven y mira, hacia arriba el cielo vas a alcanzar, ven y mira, no hay retos que no puedas lograr, vas dejando un legado, confianza que deja huella, fíjate, el éxito has de lograr. Vamos, sé que tú puedes, recluta, comparte y gana, confianza que deja huella, Tupperware, Tupperware, confianza entre tú y yo, vívelo y que no pare, no, si llegas tú también llego yo, porque si luchas tú serás la mejor, dale. Ven y mira, hacia arriba el cielo vas a alcanzar, ven y mira, no hay retos que no puedas lograr, vas dejando un legado, confianza que deja huella, fíjate, el éxito has de lograr. Es la confianza que deja huella, tu esfuerzo valió la pena, confiando siempre en ti, brillarás como una estrella, tú y yo caminando, juntos, avanzando, yo te voy capacitando, y vamos a seguir arrasando, yeah. Vanguardia, ya somos tú y yo, nos ha de ir muy bien, ser tu mentor es un honor, confianza que deja huella, brillando como una estrella. Ven y mira, hacia arriba el cielo vas a alcanzar, ven y mira, no hay retos que no puedas lograr, vas dejando un legado, confianza que deja huella, fíjate, el éxito has de lograr. Yeah, come on, Tupperware, arriba, yeah, come on, Tupperware. Bienvenidas chicas, bienvenidos chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien, a Tupperware Brand, pues como esto ya se está volviendo costumbre, vienen aquí nuevamente disfrutando de un rico café, un rico pan y esta elegante mesa que tenemos ahora preparada especialmente para ustedes. Así es, ¿cómo están? Espero que igual te dije nosotros, muy, muy, muy a gusto y muy emocionados de poder reunirnos con todos ustedes, aunque sea de forma virtual para nuestra asamblea, terminando la semana 32, pero arrancando la semana 33, así que bienvenidos. Y bueno, pues nosotros ya listos con nuestro cafecito, ¿ustedes cómo están? Compártennos, ya se tomaron su cafecito de la mañana, ya desayunaron, miren qué tal se ve nuestra mesa. No sé, no sé, si ya están alcanzando a ver algunos detalles especiales, ahorita les vamos a estar compartiendo mucho de lo que están viendo en la mesa. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a arrancar con la frase de la semana? Que yo me gusta pensar que más que una frase es una intención, o sea, algo con lo que vamos a estar trabajando durante la semana, buscando generar esa buena vibra. Y bueno, pues, esta frase de esta semana está padrísima, porque dice, el camino al éxito siempre está en construcción. Y esto, pues, yo creo que va de la mano con la vida misma, la evolución, todos los días son nuevas oportunidades, todos los días, yo no me gusta nunca decir como de costumbre, no, nada debe ser como de costumbre. Todos los días tenemos que buscar algo especial, porque todos los días construimos nuestro éxito. Y el éxito va más allá de tener dinero, va más allá de obtener trofeos, va, yo lo asocio mucho con ser pleno, con ser feliz, con estar bien. Así que, pues, vamos a luchar y yo les invito que toda esta semana trabajemos con esa parte. No somos productos terminados, producto terminado y hermoso, nuestro top, pero bueno, pero todos nosotros, todos los días podemos hacer algo por mejorar. ¿Están de acuerdo conmigo? Comentenme qué les parece. Y bueno, pues, esta semana me encantó ver a algunos de ustedes que nos compartieron su foto de su colección de ecotwist. Cuando le dije a Ana, compártelo la foto de los ecotwist, mamá me dijo, voy a poner una parte, porque de verdad, que de repente se nos vuelve un gusto. Yo no quiero pensar un vicio, un gusto. Yo creo que es vicio por topperware, pero es un vicio sano. Es parte de que estamos locos por topperware. Y, pues, yo creo que todos ustedes tienen más de uno, ¿no? Algunos tenemos muchos más. Gracias a Dios. Gracias a que somos parte de topperware. Yo siempre se los digo a mis hijos. Y, bueno, tenemos que si sale el azul nos gusta, que si sale el morado nos gusta, que si sale el negro, que si sale el amarillo, que si es el metálico, que nos hace falta de dos litros y que nos hace falta el de trescientos. El chiste es que nunca son suficientes, pero además estamos contribuyendo al cuidado del planeta, ¿no? Ya no estamos comprando tantos envases pep que tan tanto contaminan, así que vale la pena. Me encantó ver sus fotos. Y, ¿qué te parece si vamos a empezar moviendo el botecito y sacar un regalito para... Aquí están los nombres de todas las personitas que nos compartieron sus fotos. Y, pues, vamos a ver quién se lleva un regalito. Tú lo quieres mover. Vamos, sale. Que mueva, que mueva, que mueva el botecito, que saque, que saque, que saque el boletito. ¡Uh! ¿Cómo? En cámara de la cámara. Se me acabó el aire. Bien. No, 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 bueno, pues vamos a ver, yo tengo la mano santa y vamos a ver. ¡Uy, son varias! Me encanta ver que participen. Me encanta ver que, aunque sea con sus ecos, digo, ahí está, este, ¿quién, quién? ¿Quién se va a llevar un regalo? Y, bueno, yo creo que es de la unidad poder, pero no sé de qué unidad sea. Por ahí nos dicen de qué unidad y es de, para Egi Cardoso. Bravo, Egi, felicidades. Gracias por participar. Ya tienes un regalo. Haznos saber de qué unidad eres. Y no se te olvide meter pedido esta semana para que te estemos haciendo llegar tu regalo. Muchas felicidades. Vale, muchas, muchas felicidades. Y, pues, ¿qué te parece si vamos a saludar a todas las chicas, chicos, que ya estén conectados? Yo sé que ya muchos desde tempranito están listos esperando para que ya empiece la asamblea, ¿no? Hoy más fácil, porque hasta tu casa, a lo mejor estás desayunando. Cafecito. Y estás participando, tomándote el cafecito, así es. Entonces, ayúdame a mencionarnos, José Luis, por favor. Bien, pues, bienvenidos a YouTube. Tenemos a Mónica Cortés de Lili, Gaudencia García de Lili, Lore Hunda de Confianza, Coni Pérez de Firmamento, Erika Sandoval de Michel, Sandra Méndez de Firmamento, Anabela Ponte de Triunfo, Nay Zacagua de Triunfo, Alicia Cicale de Firmamento, Ávito Gón de Confianza, Angélica Contreras de Mariposas, Salomé Castillo de Firmamento, Rufina Sánchez de Firmamento, Gaby Bernal de Castel, Edi Jiménez de Fabi, Lucero Ramírez de Lili, Ofelia Serrano de Lili, Carmen Méndez de Firmamento, Tere González de Lili, Gaby Picasso de Samanta, Ariadna Sáer de Lili, Cande Sarmiento de Firmamento, Élfego, Lupita Castro de Lili, Luz Merlín de Mariposas, Ángel Pérez de Mariposas, Saray Cortés de Lili, Alejandra Rosas de Triunfo, Andrea Hernández de Triunfo, Laura Luz Hernández de Triunfo, Carmen Rosales Ruiz, Yadira Vite de Triunfo, Nayeli Morales de Avante, Tamara Jessica de Pasión, Yesenia Ballinas de Jade, Magdalena Pablo de Corazón, Irasuante Mate de Firmamento, Rafaela Gallardo de Estrellas, Ariadna Díaz de Olivos, Raquel Amastal de Olivos, Guille Cuatlegua de Fabi, y Alejandra Ramírez de Olivos. Bienvenidos. Muy bien. Y bueno, pues también vamos a darle la bienvenida a las chicas que ya están conectadas por Facebook, chicas y chicos, a Oferio de Firmamento, Charlín Fuentes de Margarita, Mireia de la Rosa de Olivos, Rosy Olivos, Ale Nativitas, todos ellos de Olivos, Flor González de Unión, Almaderia Quina de Turquesa, Marisol de Gante de Margarita, Miguel Ángel Ruiz de Firmamento, Belén García, Marín López de Corazón, Montse Pérez de Olivos, Erika Sandoval, Coral Valencia, Térez Derezo, Paz Muñoz, Juanita Castellanos, Minec Imares, Neri Gutiérrez, Viviana Mirón, Carlos Jiménez, y María de los Ángeles de Gante. Muchas, muchas gracias por estar muy puntuales en la asamblea, ese es nuestro motivo más grande, el que podamos estar, pues, esperando esta semana, este momento para reunirnos con ustedes. Y, pues, ¿qué te parece si también vamos a ver en este momento quiénes fueron los campeones de esta semana? Tenemos unidades que semana con semana van haciendo una labor sobresaliente, muchas felicidades, campeonas, campeones, están apareciendo en pantalla a los campeones de esta semana, tanto en ventas, tanto las promotoras expertas, las unidades que ya tienen una experiencia y que son muy constantes, pero también las promotoras muevitas que, pues, tienen menos de un año en la empresa y ya están empezando a hacer una labor sobresaliente. Muchas felicidades, campeonas, campeones, porque también tenemos caballeros, y también a los campeones en reclutamiento, que cada semana hacen una labor por compartir y dar esa oportunidad a todas las personitas que andan en la búsqueda de una opción para desarrollarse. Así que, muchas felicidades, campeones, chicas, de estas unidades, muchas felicidades, porque ustedes son parte de este logro, de este reconocimiento. Y, bueno, el día de hoy, vamos, déjame que te platique, porque el día de hoy vamos a hacer algo diferente, y vamos a tener una dinámica diferente para divertirnos durante esta asamblea. Así que, ojo, préstenme mucha atención, porque les van a empezar a aparecer en pantalla, de hecho, ahorita ya está apareciendo en pantalla, un segmento de una frase. Va a aparecer en tres partes esa frase. Y tú, no te vamos a decir, ahorita ya te dije, pero empieza a anotarla, y al final va a aparecer la tercera parte, y cuando ya aparezca la tercera, tú vas a armar la frase. Están en desorden, porque esa es parte del juego. Entonces, tú vas a armar la frase, y cuando te digamos, cuando salga la tercera parte, tú nos vas a enviar la frase completa, de forma correcta. Las primeras cinco que envíen su frase de forma correcta, que ahí les vamos a pedir que lo hagan de forma... Por un privado, por un mensaje privado de Facebook. Sí, porque lo que hemos visto es que en ocasiones lo mando público, y está bien porque se enteran todos quienes fueron las campeonas, pero está mal, porque ya a las demás no les cuesta trabajo, ya le están mandando rápidamente. Entonces, ojo, estén muy pendientes, vamos a ir jugándole un poquito, pero también vamos a aprender, y vamos a estar al pendiente de esta asamblea, que además es una asamblea preparada para ustedes, con reconocimientos, con lanzamientos, y con muchas cosas importantes. ¿Te parece? Sí, solamente un detalle. No nos vamos a avisar en qué momento va a salir la siguiente imagen. Ahorita lo hicimos, pero la siguiente podrá salir en cualquier momento. Entonces, así que estén abusados. Así es. Y abusados. Así es. Y bueno, si les gustó lo que tenemos en esta mesa, les invito a que vean el video que Tupperware tiene para todos nosotros en este nuevo Topatix. Vamos a verlo. Me gusta ver el poder que despliegas, tu atracción a la hora de actuar, ese pulgor que en tu vida tú llevas, a cualquier chica tú puedes cambiar. Es tu talento, es toda esa energía que por fuera contagias, no pone límites a tu vida. Es tu talento, es toda esa energía que por fuera contagias, no pone límites a tu vida. Vive como Vanguardia, crece como Vanguardia, vive como Vanguardia, crece como Vanguardia. Ok, hay una inspiración clave en tu mente. Siente que tienes la visión. No sabes, baby, que con tu tarea, en todas partes tú puedes estar. Junto a tus chicas, junto a tu familia, al mundo entero puedes transformar. Tú te empoderas en tus caminos cuando confías, cuando compartes tú la oportunidad. Un sueño tuyo es una estrella que guía, que impulsa a otros a brillar. Si tú celebras cada triunfo que poseas, lo que empezaste hoy se multiplicará. Con tu empeño, tu pasión y tu carisma, tus sueños alcanzarán. Es tu talento, es toda esa energía que por fuera contagias. ¿Bien? ¿Qué les pareció? Todo lo que está súper, ¿verdad? Cosas súper bonitas. Y bueno, pues con este Top of Tips vamos a llegar con todos nuestros clientes para, precisamente, fiestas patrias. Y aunque este año seguramente fiestas partes será con un toque diferente, pero todos los mexicanos, pues nos sentimos, este, que es un momento donde nos sentimos realmente muy patriotas y seguramente algo organizaremos, aunque sea en casa. Así que, pues, no sé qué les parezca, yo aquí ya. ¿Viste cómo te consentimos el día de hoy? Miren qué belleza de productos tenemos. De hecho, están hermosos los productos. Una nueva colección de nuestros tazones que vienen con dos personajes nuevos de María y Pancho. ¿Verdad que están hermosos? Sí, así se llaman. Pero además, tenemos cosas súper bonitas. Tendremos también, por ejemplo, unos, este, practivazos que vienen ahí también con estos mismos personajes pensados para esa temporada. También estaremos manejando, este, los manteles. José Luis, si me ayudas a levantarles, porque me dices, siéntate, porque no te van a alcanzar a ver en la cámara, pero te ayúdame entonces. Es tan hermoso los manteles. Si los ven, qué bonitos están. Realmente va a lucir una mesa muy bonita. También tenemos algunas otras novedades. En tela, en tela. Quiero decirles que es en tela. En tela tipo lona, lo cual lo hace muy resistente para cuando los estemos lavando. También tendremos otras novedades. Por ejemplo, el jarrón universal que ahora viene con un nuevo diseño, con una tapa, pero esta no viene con el asa, como la teníamos en la versión anterior. Es una tapa plana, con lo cual, pues, facilita que se puedan apilar. También recuerden que manejamos algunas estrategias. Por ejemplo, la parte de los, este, la colección, donde estamos manejando la línea de repostería. Así que hay que promoverla mucho, porque si tenemos clientes que ya los fuimos, de alguna forma, llevando a que armen su colección, hay que continuar haciéndolo. Y también vamos a, y quiero recordarles que es el último Top of Tips, donde estaremos manejando el demostrable, donde tenemos nuestro fabuloso producto, micro delicias gourmet, que ha gustado muchísimo, acompañado del batir rápido. No, no dejen de promoverlo. Última oportunidad para que los clientes lo tengan. Y, y bueno, más novedades. Seguramente ya vieron algunas. Algunas las tenemos por aquí en la mesa, así que ahorita hay que regresemos, véanlos. Pero también quiero, este, invitarlos a que vean que tenemos un sensacional regalo de anfitrionas. Está increíble. No sé si a ustedes lo, les haya gustado, pero está sensacional. Además, un nivel especial que también está fabuloso, porque es una, eh, olla express presto, que está fabulosa de siete litros de capacidad. Y, pues, todos sabemos que es una marca de prestigio. Así que, ojalá que todos ustedes lo puedan percibir. Y algunas otras novedades que sí quisiera mencionarles. Por ejemplo, eh, un cuadriloche y un practibazo con, eh, de Marvel, ¿no? Que está sensacional, de los Avengers. Me encantó. José Luis, ¿a ti te gustó? Está muy bonito, está muy bonito. Tiene que coleccionar. Yo creo que este tendrá que ser uno de los que tendrán que ir a las colecciones de todos los hogares. Vamos a manejar algunos otros productos, por ejemplo, saben que, bueno, para los pequeños con diseños especiales, y este seguramente será uno de los consentidos. Pero algo que yo he estado segura que muchos estábamos esperando, nuestros clientes nos los estaban pidiendo, de estilos, nuestra fabulosa olla de 18 litros de capacidad. Es pesa, ¿eh? Sí pesa. Sí, además, con un inserto vaporizador que nos va a permitir hacer a lo mejor hasta unos ricos tamales. ¿A quién de ustedes les gusta hacer tamales? Por ahí me dicen quién, para que yo sepa con quién pedirle que me traiga unos tamalitos. Y, bueno, pues esta olla está fabulosa, es de la línea de estilos. Los manteles individuales, déjenme compartirles algo que a mí me gustó muchísimo, porque a veces cuando son productos que son solamente para apoyar la venta, bueno, pues son un producto que va condicionado. En esta ocasión, estos manteles individuales son, de la línea de estilos, así que también podrán ir todos los que quieran, son comisionables, cuentan para la venta, y estoy segura que venderán muchísimo. ¿Qué les pareció todo lo que tenemos? ¿Les gustó? Bueno, pues vamos a sacarle provecho, vamos a que todo esto represente un gran beneficio para todos nosotros y que se vea reflejado en todas nuestras ganancias. ¿Están de acuerdo conmigo? Y bueno, pues seguramente hay algunas chicas que aprovechan perfectamente todas estas oportunidades y son nuestras chicas que son reconocidas y vamos en este momento a conocer a esas campeones que durante el Top of Tits número 10 se distinguieron como chicas estrellas. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Tenemos para ellas un presente que les vamos a estar haciendo llegar junto con su pedido. Este producto está sensacional, este, este, ¿cómo se me fue? Nuestro Cubetón Milenio, que es un producto que no está a la venta y que hemos seleccionado especialmente para las campeonas que están apareciendo en pantalla como chicas estrella bronce, que tuvieron mínimo una venta de 5 regalos base durante el Top of Tits número 10 y también para nuestras chicas que obtuvieron su nivel de llave plata y que quiere decir que compartieron el negocio con por lo menos 3 personitas. Y pues también aquí hemos colocado también otro presente, este será para las campeonas que estén obteniendo el nivel estrella playa. Muchas felicidades. También ahí están apareciendo en pantalla todas nuestras campeonas que se distinguieron en este nivel, que quiere decir que tuvieron un mínimo de 10 regalos base durante la vigencia del Top of Tits. Y para todas, también este mismo regalo se lo estarán llevando todas las chicas que obtuvieron el nivel de su llave oro, que quiere decir que tuvieron más de 6 reclutas, 6 personitas con las que compartieron el negocio. Y por último, pues nuestras campeonas de campeonas, o campeones de campeones, que quiere decir que obtuvieron el nivel platino y que tuvieron una venta de más de 15 regalos base. También aquí tenemos un presente que se los estaremos haciendo llegar a todas nuestras campeonas. Así que, pues muchas felicidades, de verdad que nuestros aplausos, nuestro reconocimiento para todos ustedes. Pero además quiero recordarles que no es lo único que se están llevando. También todas nuestras campeonas, además de llevarse su regalo, este es un presente que les estamos haciendo llegar como reconocimiento a esa labor. Es importante mencionar que todo esto es adicional a, pues ya los beneficios que tienen por ser comerciantes. ¿Y cuáles son esos beneficios? Una ganancia económica. Así que, chicos, ya compartieron esta publicación. Compártanla con quien de ustedes quieran que tenga los beneficios que ustedes tienen. Este es el momento. Háganlo para que ellos se den cuenta que lo que ustedes a veces les cuentan no es, o decir que no es un cuento, es una realidad. Así que todos nuestros campeones que ya se llevaron sus comisiones ya tuvieron acceso a este reconocimiento. Pero además seguramente también están participando en todas las promociones. Y recuerden que estamos metiendo el pedido de la segunda semana del Solo para Ti. Así que, pues es momento de sacar cuentas porque vamos para el cierre y para cerrar con nuestras promociones, tanto de ventas como de reclutamiento. Y también quiero invitarles a que no pierdan de vista que esta semana, pues tenemos un sensacional detonador. Está apareciéndoles en pantalla ese juego de tazones que ustedes deciden si lo quieren en la versión doble o solo en una. Y el costo también al que lo quieran tener. Y para la próxima semana, para el cierre del Topper Tips, también tendremos una sensacional oportunidad porque tenemos un juego de dos ecotwits que, pues, tiene muchos años que ya no lo teníamos. Y que es el ecotwits en su versión cuadrada en presentación de un litro. Así que aprovechenlo. Venga el player de la casa y se me olvidó para compartírselos. Pero bueno, pues, un ecotwits sabemos que siempre va a ser útil. Y además, pues, también recuerden que están juntando por ahí tarjetitas para poder participar en la rifa de todo ese set de regalos que ya lo tenemos aquí. Y listo para todos ustedes, así que elijan qué quieren, una estufa, una bolsa, una frazada, una, no sé, este, productos, todo, pero bueno, lo que ustedes quieran. Todo está, todo está pensado para ustedes. Sí, váyanme solizando lo que ustedes quieran ya tener en su casa. Es más, díganle, ya ese por favor ni lo rifen porque ya es mío. Claro, claro. Pero, ¿cómo le pueden hacer para que esto se vuelva una realidad, no? Yo sí quiero invitarles porque me encantaría que así como aparecieron todas sus compañeras, compañeros en pantalla porque están ganando muy bien de este negocio, que seamos cada vez más porque yo creo que a nadie le sobran los beneficios. Siempre que llegamos a casa con algo nuevo, cuando hay una entrada más de dinero, pues, es un bienestar para toda la familia. Queremos que cada vez sean más de ustedes disfrutando de estos beneficios, por eso no olviden de estar compartiendo esta transmisión. Recuerden que al final hacemos una rifa con ustedes, pero ¿cómo le pueden hacer para que esto se vuelva realidad? Haciendo experiencias. Vamos a ver la experiencia de esta semana. Acompáñenme mientras invito una mochita. Vamos a ver la experiencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un momento especial, a un momento de experiencias Tupperware. Mi nombre es Laura Manuel y el día de hoy te invito a que te quedes conmigo, a que me acompañes porque vamos a elaborar unos deliciosos y tradicionales pambazos con ayuda de nuestro regalo especial de anfitrionas número 12. Así que, manos a la obra. Lo primero que te quiero platicar es que, bueno, para poder hacer el relleno tan tradicional de estos pambazos, yo utilicé nuestro platón hondo mexicana. Este producto es ideal, es perfecto, su capacidad es de 1.7 litros, cuenta con una base rugosa por fuera, cuenta con una tapa que tiene una pestaña para que tú puedas colocar y retirar la tapa de manera fácil y segura, y cuenta con una palita que te va a permitir el que tú puedas servir tus alimentos de manera súper segura, ¿sale? Lo siguiente que hice es que tomé un pan, en este caso, bueno, un pan de pambazo, o puede ser algún bolillo, alguna telera, y con ayuda de nuestra espátula de silicón, lo único que hice es que, bueno, pues, unté un poquito de esta papa con chorizo en nuestro pan y listo. Prácticamente fue sumamente sencillo y rápido. Este platón hondo mexicana, bueno, pues, viene como parte de nuestro regalo especial de anfitrionas número 10, ¿sale? Lo siguiente que hice es que, con ayuda de nuestra marineta, la marineta chica de 1.2 litros, yo lo que hice, bueno, pues, ya en la base, con ayuda de la base, mira, yo ya tengo previamente aquí nuestro adobo, este adobo tan típico, tan característico de chile guajillo. Yo lo que hice fue marinar nuestro pan, en este caso, bueno, mira, ya yo ya lo tengo aquí marinado, y lo tengo en un platito mexicana. Recuerda que tenemos platos mexicanos y platitos mexicanos de diferentes capacidades. Recuerda que este tipo de platos también lo puedes llevar al microondas para recalentar tus guisados, y gracias a sus bordes redondeados te va a permitir el que coloques algún arroz, algún guisado, sin que se derrame, ¿sale? El siguiente paso es que este lo vamos a llevar a freír con ayuda de nuestro sartén chico, de nuestra línea Topper Chef, ¿sale? Pero bueno, yo ya lo tengo previamente aquí elaborado, mira, yo ya lo tengo servido, ya lo tengo aquí en mi plato mexicana. ¿Y sabes en dónde es una excelente opción para que puedas transportar estos deliciosos pambazos? Bueno, pues con nuestra Maxi Mexicana. Mira, yo ya la tengo por acá, ya tengo por aquí algunos pambazos ya elaborados. Aparte me encanta porque este producto nos va a permitir transportar tus guisados grandes, ¿por qué? Porque conserva una gran capacidad de 10 litros. De igual forma, bueno, pues cuenta con un sello redondo, nuestro sello Maxi Mexicana, que cuenta con esta pestañita para poder retirarlo de manera muchísimo más fácil. Y en la parte frontal, si te das cuenta, bueno, pues tiene este diseño de flores, que pues es muy característico de la línea mexicana. Así que bueno, pues yo ya tengo elaborado aquí mi delicioso pambazo. Y ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues con la ayuda de nuestros tazoncitos mexicanas. Recuerda que estos fantásticos tazoncitos también los tenemos en dos capacidades de 700 y 400 mililitros. Yo ya tengo aquí nuestros complementos ideales, que es cebolla y un poquito de queso, que bueno, pues yo ya lo preparé previamente. Y lo último que vamos a hacer es vamos a colocar un poquito de chile, ya sabes ese característico sabor que tanto nos gusta a nosotros. Bueno, pues le voy a colocar un poquito de rajitas, únicamente para, pues para darle un saborcito muchísimo más picocito. Este fantástico super picadilly, acuérdate que tenemos tres capacidades, el mini picadilly y el super picadilly de la línea de refrigeración y que ahora en esta contingencia, bueno, pues te va a permitir conservar todos tus enlatados, los aníbares, todo esto que viene encurtido de manera muchísimo más saludable y segura. Y listo, ya lo tenemos aquí, nuestro delicioso pambazo. Esperamos, sobre todo, bueno, pues que lo puedas compartir en familia y bueno, pues todo con ayuda fácil y rápido de nuestros productos top. Bueno, en este caso de nuestro regalo especial de anfitrionas número 12. Así que bueno, te esperamos en la próxima transmisión, en la próxima experiencia. Yo te invito a que sigas realizando experiencias top. Y a que ganes muchísimo más. Muchas gracias y recuerda que Topperware siempre contigo. Hasta luego. ¿Qué tal les pareció la experiencia? Creo que es la oportunidad de afianzar y de tener un negocio más fijo, más estable y que bueno que de alguna manera nosotros podamos llegar a más clientes. Creo que para eso tenemos también Topper City, que nos da la oportunidad de poder tener ahí tutoriales e información de la cual nosotros podemos echar mano para que nuestro negocio sea más estable. ¿Cómo ves? Así es y además también ahora en Topper City también pueden encontrar imágenes de invitaciones que no les van a generar ningún costo, que ustedes pueden descargar y compartir cuando ustedes se atrevan a hacer una experiencia. Háganlo, chicas, háganlo. Es la mejor forma. Aprovechen también todo lo que Topperware nos está proporcionando en redes sociales, nos está proporcionando en Topper City también. Ustedes pueden descargar videos de los productos, las fichas de los productos, pero también si ustedes se graban y lo comparten, pues va a generar un mejor convencimiento porque tus clientes a final de cuentas a quien conocen y a quien le tienen confianza, pues es a ti. Así que atrévanse a hacerlo. Y bueno, también quise dejar hasta este momento, darles la bienvenida a las personitas que se están integrando a la empresa. Muchas gracias por estar integrando a la familia Topperware reina porque creo que el hecho de que ustedes hayan decidido ser parte de una empresa como Topperware para nosotros es súper importante porque quiere decir que ustedes tienen un deseo de ganar. Déjenos ser sus aliados, déjenos ser sus guías para que con la experiencia que tenemos, algunos añitos en la empresa, eso es lo que queremos compartirles. Así que también de la mano les queremos invitar que, bueno, ustedes ya están gozando de parte de los beneficios de ser parte de esta empresa, cómo empezar a obtener su kit, que ustedes decidieron qué tan grande lo querían. Ustedes también ya están teniendo acceso a productos gratis por estar metiendo sus primeros pedidos. Háganlo lo antes posible. Y también les invitamos a que nos den un tiempo para apoyarles y guiarles en su capacitación. Tenemos una cita para ustedes de forma virtual porque no queremos que salgan de casa, queremos que desde la comodidad de su casa ustedes puedan hacer negocio. Les vamos a ayudar y les vamos a enseñar cómo. Así que conéctense cuando les estemos invitando a que participen. Como ya lo hicieron esta semana algunas de las personitas que van a aparecer también en este momento en pantalla, que son las personitas que durante esta semana se capacitaron. Muchas gracias por darnos un tiempo a capacitarse. Muchas gracias por darle prioridad porque creo que es fundamental conocer el producto, conocer el negocio, conocer cuáles son las oportunidades que se abrieron para mí desde que yo decidí entrar a Topperware. Así que muchas felicidades, muchas gracias chicos por haberse capacitado. Y pues vamos a... Y si no pueden hacerlo en el momento que nosotros les estamos invitando, pues vamos... Ustedes también lo pueden hacer por su cuenta, en sus tiempos. No es complicado porque también para eso existe la plataforma que también en Topper City la van a poder tener, su promotora y nosotros les vamos a enseñar cómo hacerlo. Y bueno, pues cuando ustedes ya son parte de Topperware, a veces les preguntamos, ¿y a qué unidad perteneces? Y yo siempre me gusta decirles que el nombre de la unidad pasa a ser como su apellido en Topperware, ¿no? Y es muy importante porque el nombre de la unidad marca, pues así como les diría yo, desde hoy pónganse ya la corona, todas las canitas nuevas porque somos reinas. Miren, el día de hoy traje mi playera de reina y también... De rey. Y de rey, claro, porque somos equipo. También les invitamos a que se pongan la camiseta del equipo de su unidad, porque además, juntos en equipo, también vamos a empezar a trabajar por otros retos, por otras metas que nos van a favorecer a todos los integrantes, así como en un momento vamos a reconocer a la unidad que tiene más chicas en la asistencia en esta asamblea. Pero, antes de eso, vamos a ver qué unidades durante el periodo vanguardia número 7 se distinguieron como campeones. Vamos para eso, pues tenemos a nuestro gerente regional que se dio un tiempo para reconocerlas. Vamos a ver qué nos dicen. Hola, hola, ¿cómo están nuestras reinas de distribuidora reina? Y también tenemos caballeros dentro de la fuerza de ventas. Quiero mandarles un fuerte abrazo y un saludo cordial. Quiero también, por este medio, como ustedes saben, hemos ya hecho como una costumbre estar haciendo estas cápsulas para hacer reconocimientos, para mandarles algún mensaje. Pues, quiero aprovechar para agradecerles todo su compromiso, su trabajo, porque créanme que han hecho nuevamente un trabajo espectacular. Este periodo 7 rompimos récord porque estuvimos por arriba del año anterior. Y esto significa mucho porque el año anterior no tuvimos este reto, no tuvimos esta contingencia y logramos estar un 60% arriba del año anterior. Entonces, la verdad, eso es espectacular. Y quiero también, pues, hacer esta cápsula porque yo sé que a ustedes las reconocen en su asamblea, en algún contacto que tiene nuestra dama distribuidora. Pero, pues, hoy que lo estamos haciendo por medio de estas cápsulas y lo hacemos virtual, pues, ese reconocimiento al rato lo pueden ver los familiares, también nuestras comerciantes de sus unidades, al momento de ver que su promotora está siendo reconocida, pues, se sienten que están en una unidad campeona. La verdad, felicidades. Y quiero iniciar este reconocimiento felicitando a Unidad Activa de Marina, Patricia Suárez, con un oro, la verdad, felicidades, y haciendo su estándar de reclutamiento. Y a Unidad Olivos, haciendo una plata de Rosalinda Martínez, y también cumpliendo su estándar de reclutamiento. Unidad Colibrí, también haciendo una plata de María Consuelo Márquez. Unidad Fénix, también haciendo una plata de Juanita Castellanos Ponce. Unidad Lili, también haciendo una plata. Guadalupe Castro González, muchas felicidades. Y hoy vamos a continuar este reconocimiento con las bronces, ¿sale? Y Unidad Imperio de Luis Alberto Vargas, también logró ese nivel bronce, y haciendo estándar de reclutamiento. Unidad Michelle de Erika Sandoval Nava, también haciendo un bronce, y teniendo su estándar de reclutamiento. María Juana Teutle, de Unidad Valeria, también felicidades, con un bronce. Alejandra Rosa, de Unidad Triunfo, haciendo bronce. Y su estándar de reclutamiento también. Unidad Firmamento de Concepción Pérez, también haciendo un bronce. Unidad Aldo de Rosalba Colotl, también haciendo bronce. Unidad Flores de Aida Flores Tobón, también haciendo un bronce, pero además cumpliendo su estándar de reclutamiento. Unidad Fusión de Minerva Gimares Molina, también cerrando con un bronce. Y cerramos este reconocimiento con Nayeli Alicia Rosas, de Unidad Poder, haciendo un bronce también. Muchas felicidades, campeonas. Han hecho este mes de julio y este periodo de vanguardia 7 excepcional. Entonces, la verdad, muchas felicidades. Y como dice la frase, Topperware siempre contigo. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Verdad que sensacional? Felicidades a todas nuestras campeonas. Y también queremos reconocer a las muevitas que en este periodo, si bien es cierto, no son vanguardias, pero lograron su meta. Muchas felicidades a la Unidad Azul y a la Unidad Cintia. Y también están apareciendo los nombres en pantalla de las promotoras bronce, que también lograron su meta. Muchas felicidades. Las plata también. Muchas felicidades a nuestras vanguardias plata. Y también a la vanguardia oro, porque solo tuvimos a Pati Suárez, Unidad Activa. Felicidades Activa. Muy bien por estar logrando esos objetivos. Y, bueno, aquí en pantalla, aquí con nosotros, tenemos dos presentes que les vamos a estar haciendo llegar a nuestras campeonas. Una pastelera de extinción que está hermosísima para todas nuestras vanguardias. Y esta que viene complementada con un juego de vasos. Esta es para las que hicieron su estándar de reclutamiento. Muchas felicidades. Felicidades, vamos muy bien. Felicidades, campeones. Y, bueno, pues, estos beneficios que tenemos al ser parte de Tupperware son los que queremos compartir con todo mundo. Por eso, les invitamos a que todos sean parte y hagamos y nos volvamos a personas incluyentes. Y que todo mundo vea que Tupperware es una excelente oportunidad. Así que contamos con todos ustedes los días lunes, los días miércoles, para estar compartiendo esas postales. Y que esto nos permita, pues, hacer que quien anda en la búsqueda de una oportunidad pueda estarlo haciendo. Así que, pues, muchas felicidades. ¿Y qué les vamos a ofrecer a la gente? Bienestar. Les vamos a ofrecer la oportunidad de ganar, pero, pues, contando toda la estructura, todo el respaldo de una empresa como Tupperware, como a muchas de nosotras ha sido una bendición, ya no hablemos de una oportunidad. Yo diría una bendición. Muchas de ustedes nos han compartido ese bienestar como una personita que en este momento también les quiere compartir a todos ustedes. Vamos a verla. Hola, ¿cómo están? ¿Quieren que les cuente cómo Tupperware ha cambiado mi vida? Pues, tanto que en domingo puedo disfrutar de mi familia y puedo andar llena de Tupperware al mismo tiempo visitando a mis chicas. Eso es vida. Eso es disfrutar tanto tu trabajo como tu familia. Gracias. Muy bien, pues, muchas gracias, Rosy, por compartirnos tu testimonial. Muy en breve, muy breve, pero muy, bueno, hablando de la parte, es bonito. Nuestra labor es bonita, nuestra labor se disfruta, nuestra labor es una oportunidad que nos da buenos beneficios. Así que, bueno, pues, ¿han estado pendientes de la asamblea? Sí, yo espero que sí, porque ya estamos a punto de cerrar y creo que ya les está apareciendo la tercera parte de la frase. Así que, si estuvieron pendientes, este es el momento de que una de las tres partes de la frase la armen de forma correcta, porque estaban en desorden de forma correcta y empiecen a mandar su mensajito, las primeras cinco que lo envíen bien, correcto, van a tener regalo. Así que, háganlo, por favor, y por favor, cuando se estén llegando de sus regalos y estén recibiendo los beneficios de las dinámicas, compártannos una foto, les gustó, no les gustó, porque todo lo hacemos pensando en ustedes, pero de repente nosotros nos quedamos con aquello de, a lo mejor no les gustó porque no vi que subiera una foto con su regalo, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué les parece si en lo que ustedes están respondiendo vamos a mover el botecito entre todas ustedes que hayan compartido la publicación? Y aquí está Lupita, Lupita, ayúdanos a mover el botecito, ya está lista para mover el botecito, siéntate Lupita, siéntate Lupita, vamos a mover el botecito. ¿Me ayudan a cantar, Lupita? Que mueva, que mueva, que mueva el botecito, que saque, que saque, que saque el boletito. ¡Uh! Eso, Lupita, con toda la buena energía. ¿Y para quién se va a llevar un regalo? Vamos a ver, vamos a ver, ay, pues hay varios, ¿eh? Varias de ustedes compartieron felicidades, muchas gracias por compartir. Y recuerden que si alguna de esas personitas que recibieron, porque me compartieron esta publicación, pues, se anima y quiere conocer más de Top Web, no olviden ponerse en contacto con nosotros, porque nuestra función es ser unas embajadoras de la oportunidad con todo mundo, porque algún día alguien fue con nosotros y lo que yo creo que cuando a nosotros nos comparten, también tenemos la obligación de dar lo que hemos recibido. Así que estamos abiertos para compartir con ustedes estos beneficios. Y, bueno, pues, esta personita, me imagino que de qué unidad es, pero no tengo la certeza. Me avisan, por favor, ahí ahorita nos anotan quién, de qué unidad es. Y la ganadora, por haber compartido esta publicación, es de, es para Tere Ron Cerezo. Muchas felicidades, Tere Ron, fuiste la ganadora. Y, bueno, pues, haznos saber de qué unidad eres y no se te olvide meter tu pedido para que te hagamos llegar tu regalo. Muy bien, gracias, Rutita. Y también vamos a compartir, ¿qué les parece? Y vamos a, más que compartir, vamos a reconocer a la unidad que esta mañana fue la campeona en asistencia. Qué unidad fue y supe que hoy estuvo reunido y que hubo varias unidades con 15, con 20 chicas conectadas. Pero la ganadora esta mañana tuvo 27 chicas participando de la asamblea. Muchas felicidades, muchas, muy bien, porque es una muy buena labor de equipo. Y, bueno, pues, la campeona de esta mañana se trata de la unidad Olivos. Bravo, Olivos, bravo, felicidades. Son los campeones esta mañana por haber sido los que tuvieron mejor asistencia en la asamblea. Muchas felicidades. Y, bueno, pues, ya casi terminamos. Pero antes, déjenme decirles, ahorita vamos a dar los nombres de las cinco primeras. Pero antes vamos a mandarle un fuerte abrazo a nuestros campeonas y campeones de esta mañana que festejaron su cumpleaños. Y sé que ayer, antier, fue su cumpleaños de Minerva Jimarés, la promotora de la unidad Fusión. Muchas felicidades, Minerva Jimarés, esperamos que te la hayas pasado súper bien. Yo creo que sí. Y la, eh, y la, eh, esta próxima semana nuestra comunidad, que también estará festejando a su promotor, porque está cumpliendo años, es para Luis Alberto de la unidad Imperio también, Luis. Un abrazo muy fuerte, muchas felicidades por tu cumpleaños. Y, pues, para Luis, no le, no, no sé si le vaya a quedar muy bien, pero si, pero si no le encontrará a quien obsequiárselo, tenemos un presente que Topper Dory ha mandado por su cumpleaños. Este regalo es tuyo, Luis. Muchas felicidades, te lo estaremos haciendo llegar esta semana para que, pues, lo puedas estar disfrutando, porque también se disfruta cuando será. Muchas felicidades, muchas gracias. Sé que varias chicas también son cumpleaños. Este, por ahí vi que ayer me pareció ver en Facebook que Rocío Salas de la unidad Poder, será su cumpleaños, sé que, no sé, creo que el lunes, martes, será su cumpleaños de Pati García, de la unidad Pasión, felicidades. Y, pues, no, no sé de todas, pero si ustedes me dicen, ahí poco a poquito nos iremos actualizando. Mándenme, va a ser mi cumpleaños para que así los tengamos presentes y les podamos enviar un fuerte abrazo. Muchas felicidades, campeones. Y, bueno, pues, si me pasan, por favor, ya tenemos quiénes fueron los ganadores de la dinámica. ¿Supieron la frase bien? Perfecto. Qué buenos, qué listos. Y, bueno, pues, ¿qué creen? Que tenemos, no cinco, diez ganadores de la dinámica. Así que, bueno, estaba súper fácil. Y tenemos cinco ganadores por YouTube y cinco ganadores por Facebook. Así que, pues, vamos a ver. ¿Cuál quieren conocer primero? Vamos a decirles quiénes fueron los primeros cinco ganadores por YouTube. También les estaremos haciendo llegar su regalo, un presente, con su pedido de esta semana. Acuérdense, debe ser esta semana. Y es para Janet Carranza, felicidades. Leslie, felicidades. Anabella Ponte, felicidades. Irazú Antemate, felicidades. Y Lía Sánchez, muchas felicidades, campeones. Ojo, importante, mándenos un mensajito de qué unidad son para que sea mucho más fácil ubicarlos y no olviden meter su pedido. Y lo mismo para las chicas y chicos de Facebook. Y en Facebook ganó Nelly Gutiérrez, Lisset Flores, Lola Adame, Araceli Sandoval, e Ixel Volpaz. Así que, bueno, pues, también muchas felicidades. Pues, chicas, chicos, estamos llegando al final de esta transmisión. Tratamos de irnos un poco rápido porque eran muchísimos reconocimientos, pero creo que lo logramos. Mi meta era que no podía pasar la hora. Y, bueno, pues, para cerrar, ¿cuál era la frase que les pusimos? Para quien todavía estaba en este momento, va acomodando las partes de la frase. Y era, si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. A veces queremos vivir en la comodidad y queremos ir a la segura. Yo todos los días doy gracias a Dios porque tuve unos papás muy exigentes que no me permitían ir a lo cómodo. Siempre me decían, vámonos, hay que arriesgarnos, vamos por lo mejor. Y gracias a eso, yo podría decir que todo lo que tengo, pues, es gracias a que esas fueron las reglas de vida con las que crecí. Y yo creo que no es porque no queramos a los hijos. Siempre los impulsamos a lo mejor. Pero acuérdense que se enseña más con el ejemplo que con las palabras. Hay que enseñarles que si queremos tener mejores cosas, hay que ir por ellas. Y que a veces arriesgar va de la mano de algo mejor. Y a veces hasta descubrir que somos capaces de mucho más. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado esta mañana con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana tendremos llamada, ¿eh? Así que muy listos con su teléfono para la próxima asamblea. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! En lo alto de mí. Alto de mí. Alto de mí. Mi corazón me siento al Dopewear Junto a mi corazón, junto a mi corazón está Siento al Dopewear Abajo mis pies, bajo mis pies Siento al Dopewear Abajo mis pies, bajo mis pies está Siento al Dopewear Dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí Siento al Dopewear Dentro de mí, dentro de mí está Arriba, abajo, a un lado, al otro Siento al Dopewear se siente en todos nosotros Arriba, abajo, a un lado, al otro Siento al Dopewear se siente en todos nosotros Siento al Dopewear Al Dopewear Dentro de mí, dentro de mí está Siento al Dopewear Siento al Dopewear Al Dopewear Al Dopewear Siento al Dopewear Siento al Dopewear